¿Qué tal gente? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. El asunto Antoine Griezmann sigue dando mucho que hablar y como no hay más noticias porque tenemos un parón de selecciones, la verdad, que a ninguno nos gusta, pues seguimos hablando de este tema para estar a la última hora de todo lo que pase con el tema de Antoine Griezmann. Ayer grabé un vídeo ahí en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, lo podéis ver por aquí en Barcelona, con respecto a esa filtración del diario Sport. Tengo que pedir disculpas porque el vídeo no se ve en HD y el audio, la verdad, deja mucho que desear. Pero el vídeo me gustó, ¿cómo quedó? Es una información que está ahí, así que lo tenéis en el vídeo anterior a este. Ya he pedido disculpas por lo del sonido, por lo del audio, por favor, no lo repitáis en los comentarios, de verdad. He dejado un comentario fijado, no sé, no sé, no sé qué os pasa a veces a algunos a la cabeza, tenéis obsesión con el audio. Espero que este lo oigáis también, ¿eh? Amigos, espero que lo oigáis también. No, en serio, es broma, es broma, lo hago de cachondeo, que nadie se ofenda, ¿eh? Bien, vale, pues no nos damos más rodeos y vamos a ver el artículo que ha escrito Rubén Uría, recordándoos, ¿eh? De recta, finalísima, finalísima, ¿eh? Para los 7.070, según estoy hablando de este vídeo, 70 quedan, así que si no estás suscrito, suscríbete. Hoy volvemos a la plataforma morada, link en la descripción, ¿vale? Y mis redes sociales también las tenéis ahí, dejáis un like, lo que queráis en los comentarios y venga, y digo lo que queráis, literalmente lo que queráis. Si no os gusta el audio también podéis decir. En fin, en fin, ahora sí, vamos con el artículo de Rubén Uría. Los números reales de la Operación Griezmann, el francés rebajó un 40% del sueldo para poder fichar por el Atlético de Madrid. Las condiciones del pacto, Alet y Barça, las claves del acuerdo. Rubén Uría, uno de los mejores periodistas a nivel nacional, pero sobre todo centrado en el Atlético de Madrid, ¿eh? Eso sí que os lo puedo decir, así que si no lo seguís, id a seguirle, porque de verdad, cuando habla Rubén Uría, es porque tiene algo importante que decir, ¿eh? No vende humo ni mucho menos. Todos los detalles del trasvase entre Atlético de Madrid y FC Barcelona para confirmar el nuevo contrato del francés, ¿eh? ¿Cómo son las condiciones del fichaje de Antoine Griezmann? ¿Cómo funciona exactamente su decisión al Atlético? Cosa que unos decían una cosa y otros decían otra. ¿Qué dinero recibirá el FC Barcelona en la Operación? ¿Cuánto cobrará Antoine Griezmann en el conjunto rojo y blanco? Todas esas preguntas tienen sus respuestas, según ha podido conocer Goul, de primera mano consultando y contrastando la información con fuentes de uno y otro club, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que se le han debido ocurrir ese artículo, ¿eh? Esas son las claves de la Operación Griezmann que han propiciado el regreso del galo al Metropolitano. Oye, yo no digo nada, pero tiene pinta de aclararnos muchas cosas. Ya sabéis que durante las semanas anteriores, o bueno, durante la semana anterior, unos decían que era una opción de un año con compra obligatoria, otros decían que era una opción de compra opcional a pagar en 2022-2023 10 millones por la cesión más 40 millones al final de la 2022-2023, otros que tenía que pagarse el año que viene, otros que no, al final de este, perdón, otros que no. Bueno, en fin, vamos a ver qué nos aclara el vuelo de Rubén Guría, ¿eh? Una rebaja drástica de sueldo para poder encajar los parámetros financieros del Atlético de Madrid y no disparar a la masa salarial del club. Antoine Griezmann ha aceptado rebajarse el sueldo que cobraba en el FC Barcelona de una manera realmente drástica. Cuando Barcelona le comunicó que podía salir, el francés fue tajante. No pondría ningún problema, sería un profesional y no haría ninguna declaración a el tisonante contra la decisión del club. A cambio, Griezmann pidió al Barça que no le erigiera equipo porque quería ir solo al Atlético de Madrid. Para que eso fuera posible, Antoine se redujo el 40% del salario que percibía en el contrato del FC Barcelona. Un gran esfuerzo para poder llegar al Atlético. Cabe recordar que de haber seguido esta temporada en el cuadro, Julio Antoine habría percibido 26 millones de euros brutos sin contar premios en variables. Bueno, pues oye, la verdad, no me sorprende nada que no haya contado de las noticias que hemos visto en este canal, nada que no se haya dicho y sí que es verdad que a lo mejor yo no había comentado que antes de su traspaso, bueno, su cesión al Atlético de Madrid, Griezmann acordó con el Barça rebajarse el precio, como bien dice aquí Rubén Uría, porque si no prácticamente la economía del Atlético de Madrid era inviable que Griezmann pudiera venir. Al final llegaron a un acuerdo, pero bueno, yo insisto que en su día las informaciones que yo tenía era que Griezmann no tenía pensado ni estaba por la labor de rebajarse el sueldo quedándose en el FC Barcelona y al final acabó yéndose y sí que se rebajó el sueldo, como bien dice aquí Rubén Uría. O sea que, bueno, pues oye, empieza bien, ¿no? Yo sigo esperando que hable, espero que hable esta semana, cuando vuelva de la selección francesa, mínimo un vídeo pidiendo perdón, explicando algunas cosas y veremos, y veremos a ver cómo actúa la gente cuando le reciban. Dice las condiciones del fichaje. Atlético y Barcelona han pactado una cesión hasta el 30 de junio de 2022 con opción prorrogable otra temporada más, siempre cuando estén de acuerdo entre ambos los clubes. El conjunto rojo y blanco se hace cargo de la ficha del Galo, que se le ha rebajado un 40% del sueldo, pero contrariamente a lo publicado en algunos medios, no abona al Barça ninguna tarifa de préstamo por Antoine. No abona al Barça ninguna tarifa de préstamo por Antoine. Ojo que esto no se ha dicho en ningún otro lado, ¿eh? No hay dinero de por medio, no hay 10 millones de cesión pagados. Esto no lo verás en los grandes medios catalanes que se dedican a todo lo que sea que vaya en contra del Barça, se dedican a vilipendiarlo y... Bueno, es que ya no es ni en contra del Barça, todo lo que afecte un poquito de manera negativa lo tiran por tierra todo, ¿no? Importante, no abona al Barça ninguna tarifa de préstamo, es decir, el Barça no percibe dinero de la cesión ni el primer año ni el segundo. ¡Ojo! Ni el primer año ni el segundo. Vamos a leer esto de la cesión y compra posterior, ¿eh? El Atlético de Madrid se compromete a pagar al FC Barcelona cuando comience la segunda temporada como cedido. Ahora bien, esta compra condicionada que Antoine dispute el 50% de los partidos oficiales que tenga que jugar el club colchonero, es decir, la compra no es obligatoria. Si Antoine juega al menos del 50% de los partidos, el Atlético no paga nada. Y si supera estos números de partidos, el Atlético se compromete a abonarle al club azulgrana una cantidad que, con variables, alcanzaría los 40 millones de euros. Pues importante, esta frase, no abona al Barça ninguna tarifa de préstamo por Antoine y el Atlético se compromete a abonarle al club azulgrana una cantidad que, con variables incluidas, alcanzaría los 40 millones de euros. Con variables, 40 millones de euros es lo que, más o menos, le costaría como máximo Antoine Griezmann al Atlético de Madrid. Visto lo visto y que no hay que pagar cesión, o sea, no hay que pagar los 10 millones de la cesión, me río porque es que me parece que si sale bien este fichaje es una ganga. Te lo vendes por 135 y lo compras por 40, no obligatorios, todos sabemos que con Simeone y si rinde a un nivel normal de Antoine Griezmann va a acabar jugando bastante, bastante. Pero, oye, 40 millones de euros no está mal, ¿eh? No está mal. Sigue sacando una rentabilidad hace fichaje de casi 90. Yo no entiendo muchas cosas, pero bueno, la verdad que bien para el Atleti, que no tiene que pagar esos 10 millones de euros de supuesto préstamo, ¿no? No es como la cesión de Morata a la Juventus, para que me entendáis, sino que es una cesión limpia, sin dinero. El sacrificio del Barça. A última hora el conjunto azulgrana fue capaz de ahorrarse una de las fechas más altas de la plantilla, la segunda, en verdad, la primera porque ya se fue Messi, y logró sacar a Griezmann. Con esa decisión conseguía aliviar un poco más su maltrecha economía, que registró más de 400 millones en pérdidas. En el último ejercicio. 400 millones en pérdidas. Además, la salida de Antoine permite al club ahorrarse el salario del Galo y además sienta las bases de la posibilidad de recaudar 40 millones más dentro de dos temporadas. Era 22-23. Dentro de dos temporadas. Eso sí que teníamos razón en el que el pago iba a ser la 22-23. No es un gran negocio, pero al menos rebaja las pérdidas económicas que ocasionó fichar al francés por 120 millones. Bueno. Soluciona tres bandas. El Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y Antoine Griezmann cerraron la negociación contra el Crono, pensando que habían tomado una magnífica solución para tres partes. Griezmann quería volver a vestir de los gilblancos y se rascó el bolsillo a base de bien para conseguirlo. El Barcelona necesitaba desprenderse de su ficha para tener más margen salarial y el Atlético de Madrid esperó a último minuto para culminar un fichaje impensable en unas condiciones realmente ventajosas. Insisto, gente. Para acabar este vídeo, dice que el Barça no percibe dinero por la cesión. Griezmann se habría rebajado 40% el sueldo y que con variables el fichaje le costaría al Atlético de Madrid 40 millones de euros. Estas son las cifras reales del contrato de Antoine Griezmann. No como ayer te vendía Sport, que lo único que quería era, bueno, digamos, echar a los leones, ¿no?, en Barcelona al bueno de Antoine Griezmann y también en parte decir que el Atlético de Madrid, digamos, dejó entrever que el Atlético de Madrid se iba a endudar con todo lo que cobraba Griezmann, etc. En fin, gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Volveremos con más contenido, no sé si por la noche seguramente. Estaremos en la plataforma morada esta noche, sí que sí. Y nada, espero que hayáis tenido buen fin de semana, que yo lo he tenido espectacular por ahí por Barcelona y que nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.